Estamos visitando ahora esta gran obra de 252 casas que se están haciendo y que se van a entregar en un plazo de 18 meses. La primera obra que hemos recorrido tiene que ver con el pavimento de la Ruta Nacional 86, tan esperada por todos los tartagalenses, una obra que parecía que nunca se iba a hacer. Hoy se está ejecutando y ya tiene un avance muy bueno de ejecución. Y creo que es uno de los tantos emblemas de la ineficacia, de la desidia que han tenido las gestiones anteriores, porque esa obra debió estar terminada hace muchísimos años. Y después recorriendo obras como esta, 252 departamentos, Mabel, que usted ve un avance tremendo, genera mano de obra local, genera solución habitacional a 252 familias. Acá cerca estamos con el complejo habitacional para adultos mayores de 32 viviendas. En total, con las viviendas sociales que vamos dando, ya son 519 las que están ya entregadas y las que están en ejecución. En definitiva, haciendo un trabajo de gestión y dando respuesta a la gente que creo que es lo que espera de la política.